Don Benito, a un año que se va a cumplir la muerte de su hijo, ¿cómo se siente emocionalmente? ¿Cómo está? Que se va a seguir haciendo en su trayectoria como un legado de plena de tránsito de Enes Camacho, pues me siento orgulloso, me siento triste, pero yo siento que donde está él, que él está dando fuerza por la que viene adelante y terminar, o llegar a terminar lo que él empezó, lo que él quiso hacer, lo que él quiso hacer. Usted se ve un hombre fuerte, se ve un hombre fuerte, ¿de dónde saca esa fortaleza para seguir en los escenarios y apoyando a los plebes del rancho? Pues aparentemente, esa fuerza, aparentemente soy fuerte, pero es que de alguna manera tengo que seguir adelante, tengo más hijos, tengo, porque es seguir adelante hasta donde se pueda, ¿no? Pero la verdad es que hay momentos en que sí me decaigo, pero la misma, la misma, el compromiso, el compromiso, ¿cómo se siente a mis hijos? Lo que me queda, me da fuerza para seguir adelante, y él que está allá siempre, allá, diciendo, ¿sabes qué? No te doblen, no te doblen, no te doblen, y allá está siempre, miramos. Oiga, don Benito, ¿y usted ha pensado cantar, dedicarse a cantar? No, yo siempre me toco toda la música, siempre lo trae de mí, pero yo nunca pensé dedicarme a la música, voy callando, porque yo quiero seguirle un poquito de lo que él empezó y lo que, a donde se llegue, aquí voy a estar. ¿Qué tienen pensado hacer para el primer aniversario luctuoso? Pues mire, la verdad, no, nosotros, no, ya, no hacemos nada de él, nada de nada, simplemente nos vamos a ir a la tumba de él, y ahí pasamos todo el día y cuarto de la noche, la gente que nos acompaña, que nos quiera acompañar, pues ahí estamos con mucho gusto, aunque son muchos los que van. ¿Se le han acercado artistas para decirle que van a ir a tocarle ese día? Sí, muchos, muchos, que quieran ir con gusto y tocarle ese día y todos los días más. ¿Quién va a ir, hasta ahorita, quién ha dicho que va a ir este primer aniversario? Pues mire, hasta ahorita, hasta ahorita son puros grupitos de la región que no son muy conocidos, que no son, ¿no? Que van empezando. Sí, pero por ahí hay otros grupitos que, que me ha llegado un comentario nada más, no es algo. Sí, claro. ¿Qué le dice a la gente que todavía sigue queriendo a su hijo y que canta sus canciones? No, pues no, yo puedo, cómo explicarles el gusto que yo siento, porque al final, al final fueron los que, los que, la gente, fue la que lo hizo, fue la que lo levantó, fue la que lo quiere, y es la que lo quiere. Entonces, ¿qué se debe a la gente, al público? Les voy a cantar de agradecerles, y un abrazo para todos, y un abrazo de dignos, de quien hay que ser, para ellos también. Gracias.